Terrenos semihercillosos y pocas precipitaciones no son buena combinación para alcanzar resultados en la ganadería. Sin embargo, en la vaquería número 10 de la unidad empresarial de base La Veguita de las Tunas, la producción de leche supera en más de mil litros mensuales los acopios planificados. Varias son las medidas implementadas en la provincia para revertir el impacto de las adversidades climatológicas. Estos resultados están fundamentalmente dados por mayor control sobre la producción y el destino de la leche. El tema del mejoramiento de las condiciones de alimentación, de manejo, eso se ha ido mejorando, se han ido transformando pastos, se ha ido sembrando plantas proteicas. Otro elemento importante es el funcionamiento de la cría artificial de terneros. Aquí estamos en esta unidad, en la vaquería 10 de la UEB Veguita, donde aquí esta vaquería funciona sin terneros. Todo el ternero aquí a los siete días va para la recría y eso permite entregar mayor volumen de leche a la industria, porque ya no hay que dejarle nada al ternero, el ternero tiene garantizada su alimentación allí en la cría artificial. Gracias a ello, hoy la Astuna supera en más de 3,4 millones de litros los acopios previstos. Nosotros de 7,2 millones de plan ya hemos entregado 10,4, eso representa 3,4 millones sobre el plan que ya hemos entregado a la industria. No obstante, aún quedan potencialidades por explotar vinculadas al mejoramiento genético mediante la inseminación artificial, la cual a su vez incide en una mayor natalidad. Alexis Mariño, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias.